qué hacemos ahora viste me quedé así es consejos de cómo prevenir los gérmenes de la mano de espador vamos a verlo cómo prevenir los gérmenes durante el día como madre podés asegurarte de tener tu cocina o tu baño limpios para evitar la propagación de diferentes virus sin embargo no se puede ignorar el hecho de que tu familia va a entrar en contacto con gérmenes en el día a día por lo tanto es bueno conocer algunos de los lugares menos comunes en donde tu familia puede estar en contacto con los gérmenes el viaje a la escuela o manejando al trabajo el volante del auto puede tener hasta nueve veces más gérmenes que el asiento del inodoro el virus del resfrío de la gripe puede sobrevivir hasta 48 horas en este tipo de superficies por lo que sería buena idea contar en el auto con unas toallas húmedas o alcohol en gel la oficina al tener un calendario muy ajustado puede pasar que tengas que comer en tu escritorio o te apures para ir al baño ambos escenarios ayudan a no cuidar la higiene de tu teclado por ejemplo asegúrate de lavarte las manos a lo largo del día con agua y jabón especialmente luego de ir al baño o antes de comer el hogar durante la temporada de resfrío y gripe es una buena idea estar especialmente alerta sobre la limpieza de tu casa algunos de los objetos que más tocamos con las manos como el control remoto de la televisión los botones de prendido de luces o las manijas de las puertas deben ser desinfectados semanalmente para prevenir la propagación del virus el gimnasio compartir los equipos con muchas personas puede significar que el gimnasio puede ser un caldo de cultivo para los gérmenes siempre asegúrate de lavarte las manos con agua y con jabón luego de terminar tu rutina para prevenir que los gérmenes que puedan venir con vos entren a tu casa en el aula los escritorios de la escuela pueden ser la casa de gérmenes el estar en contacto con muchos otros niños en la escuela compartiendo lápices y libros puede hacer que el aula sea un ambiente perfecto para los gérmenes asegúrate que se laven sus manos y se saquen las zapatillas una vez que llegan a casa luego del día escolar el celular estudios demostraron que en los celulares pueden encontrarse más gérmenes que en un baño recordarle a tus hijos nunca usar sus celulares mientras están en el baño y alentar regularmente a lavarse las manos con jabón